¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Esta es una iniciativa de Kaysen Knowledge. Yo soy Ricardo Hirata y el día de hoy les vamos a hablar sobre cómo medir y desarrollar la efectividad de una cultura organizacional. Esta versión es una versión extensa del tema, pero si ustedes nos visitan también en nuestra página de YouTube, podrán encontrar una versión corta de este mismo tema, así como versiones cortas de otros temas. Y versiones largas de muchos otros temas que tenemos en Kaysen Knowledge. Nos va a dar muchísimo gusto que se suscriban a nuestra página de YouTube y también, si gustan, toquen una campanita para que estén ustedes enterados a través de su correo electrónico cada vez que reciban una, o que nosotros subamos, perdón, un nuevo contenido a nuestro canal de YouTube. El día de hoy, entonces, y nos da mucho gusto que se estén registrando, vamos a hablar sobre cómo medir y desarrollar la efectividad de una cultura organizacional y en particular con el método Simlog. Muy bien, pues, vemos que se está registrando. Nos da muchísimo gusto. Este es un tema, pues, interesante. El método que utilizamos aquí se llama Simlog y tenemos otros videos donde hablamos de cómo medir a personas y cómo medir a los equipos, como ejemplo, los equipos directivos o los equipos gerenciales, bajo una misma herramienta. Y hoy vamos a hablar de cómo medir culturas organizacionales, subculturas dentro de una misma organización que nos permitan tomar otro tipo de decisiones. Pues, muy bien. Entonces, vamos a, veo que ya se están registrando. Vamos a dar inicio a nuestra plática del día de hoy. Pregunta. ¿Se puede medir y desarrollar la efectividad de una cultura organizacional? Y la respuesta es sí. Sí, sí podemos medir la cultura organizacional que se vive dentro de una empresa, dentro de una institución, dentro de una empresa familiar, por supuesto. E inclusive podemos ver si hay relación entre la cultura que se vive y lo que está pegado en la pared como sus valores y su filosofía empresarial. Y se puede hacer a través de un modelo paramétrico, de un modelo con números, ¿verdad? En donde podemos decir cuál es la cultura, cuáles son los valores que se viven, cuál es el nivel de efectividad de esta cultura organizacional basada en una comparación con un parámetro de referencia académicamente válido y confiable sobre la efectividad. Y, bueno, pues, ese es el tema del día de hoy, ¿no? Mi nombre es Ricardo Girata y, pues, básicamente, desde hace más de dos años hemos estado generando contenidos en español que le pueden a usted ayudar en materias de calidad, mejora continua, liderazgo, estrategia, administración, planeación. Porque, bueno, queremos empezar a llenar buenos tips a las organizaciones, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, soy de la Ibero de la Ciudad de México, tengo una maestría en ingeniería industrial en Japón y también soy doctor en ciencias de administración en la Facultad de Contraduría y Administración de la UNAM aquí en México. Y desde hace 31 años, pues, soy el director y consultor, senior de Keystone Consultores. Y, entre otras cosas, fundamos hace 31 años la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo y los Foros Nacionales de Equipos de Mejora, el foro más importante de todo el continente americano, el evento más importante fuera de Asia que se desarrolla en este lado del Océano Pacífico. Y, bueno, pues, también tengo algunas labores de académicas, de vinculación, de investigación. Y, pues, también soy profesor invitado a la Universidad Internacional de Hiroshima, entre otras labores que hacemos. Nosotros, como Keystone Consultores, pues, tenemos varias líneas de trabajo. Y esta, en particular, entra dentro de lo que vendría siendo la medición de la efectividad, tanto de personas, equipos o culturas organizacionales, para hacerlas mucho más efectivas, entendiendo la efectividad como una consecuencia de lograr el resultado, manteniendo la unidad de un grupo de personas, de un equipo, de varios equipos o de todos los que somos miembros de una organización. Y también va de la mano con modelos de articulación estratégica, que también tenemos videos que hablan de este tema. Muy bien. Y de lo que vendrían siendo también otras formas de generar estructuras participativas. Del lado derecho de sus controles, en este webinar, ustedes van a encontrar una sección donde hay encuestas o polls, polls en inglés. Y ahí es donde ustedes van a encontrar esta pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿a qué sector pertenece la organización, empresa, institución o si son personas físicas? Y hay tres opciones. Son del sector primario, del sector secundario o del sector terciario. Elija usted la opción que más vaya con el sector donde ustedes trabajan para darnos una idea de más o menos de dónde son, ¿no? Quienes nos están viendo en este video. Muchas gracias. Del lado derecho, en sus polls. Y sí, ustedes van a ir viendo cómo se van llenando también las estadísticas. Y sí, en general, pues, donde más personas nos escuchan siempre es del sector secundario y del sector terciario. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. En la organización donde ustedes laboran o si son consultores, imagínese usted su empresa de consultoría o imagínese usted uno de los principales clientes con los que usted trabaja. En la organización es importante la mejora de la efectividad de su cultura organizacional. Y tiene cuatro opciones. Sí, actualmente la medimos y desarrollamos nuestra cultura organizacional. Sí, es importante para mi empresa, pero no tenemos forma de medir la cultura. Sí, y actualmente solo medimos el clima organizacional. O, finalmente, pues, no, no, no es una prioridad. No lo medimos, no lo buscamos. Del lado derecho está el poll. Ustedes elija cualquiera de los cuatro respuestas, por favor. Muchas gracias. Y eso también nos da una idea de las necesidades de ustedes. Hoy vamos a hablar de una herramienta que es complementaria a la de clima. Muchas gracias por contestar la pregunta. Pregunta número tres. ¿En su organización se utilizan instrumentos de evaluación de la cultura organizacional? No. Sí, y utilizamos Simblo, que nos daría mucho gusto que la estén utilizando. O tres, sí utilizamos otras métricas o métodos para evaluar cultura organizacional. Y en su caso, no sea malo, ahí en el chat escríbanos qué método, técnica o modelo utilizan ustedes para medir o evaluar su cultura organizacional. Ok, entonces, primero el poll y si escogen otros, el inciso tercero, díganos abajo qué método utilizan. En general, muchas empresas utilizan el diagnóstico de clima organizacional. Muy bien. Entonces, bueno, entremos al tema. Miren, en temas de, en las situaciones que vivimos hoy, la verdad es que hay diferentes estilos y conductas, comportamientos de trabajo entre los diferentes directores y gerentes de una organización. Eso lo sabemos, ¿no? Es decir, el liderazgo así es, pero hay una nula medición del impacto de una persona o el impacto de un equipo de una cultura interna en la efectividad de los mismos equipos y en la efectividad de las organizaciones. Es decir, medimos a las personas, pero no medimos el impacto que tienen las personas en la cultura organizacional, ¿está bien? También en la realidad es un hecho que tenemos organizaciones muy exitosas, pero que cuando vemos las interacciones entre las personas o entre los equipos, la verdad es que están polarizados, como que están dando buenos resultados, pero si se unieran podrían dar el doble y no lo estamos midiendo. Sabemos también que hay diferencias en los valores que se viven en una organización por nivel jerárquico, ¿no? Unos dicen que sí hay objetivos y cuando uno ve abajo en las estructuras, la queja es que no comunican los objetivos de arriba para abajo. O dependiendo de las funciones, una gerencia conoce sus objetivos, pero no conoce los de otra. Entonces, hay diferentes valores que se viven inclusive en las áreas comerciales, que en las áreas de operaciones, que en las áreas administrativas. Y le reitero, no se miden. Hay diferencias en las culturas organizacionales. En una misma empresa que tiene fábricas en diferentes lados de un país, pues la cultura que se vive en las plantas, las culturas del norte, no son los mismos que las culturas que se viven en las sucursales del sur, por ejemplo. Y no lo está usted midiendo como cultura, ¿está bien? También hay programas de liderazgo, hablando de liderazgo que impactan a las culturas, pero que no se pueden demostrar. Es decir, no se están monitoreando más que evaluaciones o psicométricos o assessments que se le hacen a las personas. Pero no necesariamente estamos midiendo equipos y estamos midiendo culturas. Hoy vamos a hablar de cómo medir esas culturas. En todos los idiomas hay más de 600 adjetivos que nos pueden decir cuáles son los diferentes atributos de una persona o de un equipo, o el día de hoy, hablando de una cultura efectiva. Entonces, hay más de 600 palabras que nos ayudan a decir si esta cultura es o no es efectiva o es muy efectiva o es poco efectiva. Digo, no voy a leer esta lámina, pero hay muchísimas palabras que nos ayudan o atributos que nos ayudan a decir si una cultura es o no es efectiva. Aquí el tema es que empezamos a tomar acciones para mejorar la cultura, pero no necesariamente estamos midiendo. Es decir, a las personas puede ser que nos parezcan muy buenas o que necesiten cierto tipo de apoyo. Los mandamos a coaching, los mandamos a talleres de comunicación, los mandamos a talleres de integración, creyendo que si mejoramos a las personas se va a mejorar la cultura organizacional. ¿Está bien? Estamos como centrados en las personas, pero se nos olvida que la cultura es una entidad que existe. Y esto tiene mucho que ver con que no hemos ubicado que hay una diferencia entre líder y liderazgo en términos sociales. Es decir, ser un líder no necesariamente significa que va a ser capaz de ejercer un liderazgo en términos de tener interacciones efectivas entre entre con sus subordinados o él con sus pares o él con sus jefes. Para nosotros líder, pues sí, es un conjunto de características que hay que fortalecer. Por supuesto, hay que medir y hay que fortalecer, pero el liderazgo hoy hay que verlo como un proceso social. Es decir, que si no hay más de dos personas o al menos dos personas, una pareja, no podemos hablar de que existe liderazgo. Es decir, el liderazgo es un fenómeno que se debe de dar exclusivamente cuando existen más personas. Entonces, el enfoque de una cultura organizacional tiene que estar basada también en la capacidad que han desarrollado estas personas de tener interacciones positivas. Cómo medir el impacto que tienen las interacciones de las personas en una organización para desarrollar una cultura altamente efectiva. Entonces, hoy tener éxito como empresa no quiere decir que exista un liderazgo efectivo y mucho menos que se tenga una cultura efectiva. Entonces, el liderazgo efectivo hoy, si lo queremos ver más como un proceso de interacción social, pues lo importante es cómo unificas a un equipo diverso. Y es difícil porque hay diferentes personalidades, diferentes malentendidos, inclusive entre los individuos y entre los equipos. Entonces, cómo lograr que este grupo diverso pueda optimizar sus interacciones en diferentes circunstancias para no buscar archivo expiatorio, no estar buscando únicamente mediadores que no se están utilizando correctamente o se está utilizando el ejercicio del poder para unir a las personas. Esto puede resultar ser complejo. Para nosotros, como liderazgo efectivo implica un liderazgo que da resultados, pero que mantiene la unidad. Entonces, ¿cómo mediría usted la efectividad de su cultura en términos de que es una cultura organizacional que está logrando resultados, pero que además mantiene la unidad del equipo? ¿Cómo lograr eso? Una de las cosas importantes es que tenemos que hablar de interacciones y estamos muy acostumbrados a ver a las partes. Pueden ser recursos, áreas, personas, individuos, pues, y lo que buscamos es optimizar a las personas, pero no poner a trabajar juntas a las personas. ¿Cómo mejorar esas interacciones? Y viera que cuesta trabajo, mucho trabajo. Muchas de las evaluaciones que existen, y aclaro, todas son muy buenas mientras sean académicamente válidas y confiables, lo que buscan es medir a los individuos y tratar de optimizar a los mismos, medir a los directores, darles coaching, creyendo que si yo tengo a los mejores directores, la suma de los mejores me va a dar una cultura organizacional poderosa. Esto es totalmente antisistémico, porque en la teoría de sistemas lo que buscamos no es optimizar a las partes, sino optimizar las interacciones entre las partes. Entonces lo que deberíamos de tener como cultura es la suma de interacciones óptimas, pero no tener solamente la suma de los buenos. Si sumamos a los buenos, no vamos a tener una cultura buena, pero si sumamos interacciones óptimas, estaremos más cerca de tener una cultura organizacional buena, óptima, efectiva. Usted puede ver las mismas piezas ahora y espero que esté viendo una ilusión óptica. Cada una de las personas, partes, áreas, gerencias, recursos, tecnología, materiales. Están ocupando un lugar que les permite interactuar correctamente y por eso usted puede ver una ilusión óptica y puede ver un rombo y un cuadrado. Las piezas son las mismas que están aquí. La única diferencia es que aquí están con interacciones óptimas. Esta y esta podrían estar dando los mismos resultados, pero esta es más óptima porque tiene no solamente éxito generando resultados, utilidades, ventas, sino además mantiene la unidad del equipo, lo cual va a permitir duplicar o multiplicar los resultados que usted espera. Evidentemente hay áreas que tienen más recursos, más personas, más proyectos que otras, pero eso no significa que no puedan interactuar de manera óptima sin importar el tamaño. La ilusión óptica se sigue viendo. ¿Cómo desarrollar esta cultura? Entonces, las preguntas que yo hago, bueno, son cuáles son las diferentes culturas organizacionales que existen en tu organización. Hay una cultura diferente en el corporativo que en las sucursales. Hay diferentes culturas entre los dueños, y los no dueños, entre los no sindicalizados y los sindicalizados. Hay una diferencia entre la planta del norte y la planta del sureste. Hay una diferencia entre la planta que siempre fue de tu grupo y la otra fábrica, sucursal o negocio que compraron como corporativo hace tres años. Hay diferentes culturas que se viven y la respuesta normalmente sí. Entonces, ¿cómo la medimos? ¿Cómo medir nuestra efectividad desde la perspectiva de nuestros clientes? ¿Cómo saber cuál es la cultura que nosotros le estamos mostrando a nuestros mercados? Eso también se puede medir hoy. Solo que los que evalúan, pues son dos. Tú, ¿cómo te auto evalúas creyendo que los clientes te ven? Y la otra sería poner a tus clientes evaluando tu cultura organizacional. ¿Cuál es la efectividad de tu sistema de reconocimientos? Premios, incentivos, regalos, abrazos. ¿Has medido la efectividad de tu sistema de premiación? ¿Y cómo sabes que está alineado tu sistema de reconocimientos con los valores que se viven en la organización o los valores que quieres promover en la empresa? Y vieran que a veces el sistema de incentivos y de premios es precisamente el que desvía las culturas organizacionales. ¿Cómo medir la efectividad de este sistema? ¿Los valores organizacionales promueven la efectividad? Es decir, ¿no hay una diferencia entre lo que está en la pared en los valores y lo que se vive en los diferentes niveles de tu organización? Es decir, ¿no hay errores en la arquitectura organizacional? Todas estas preguntas hoy se pueden contestar de manera numérica además. ¿Cómo saber la efectividad actual de mi cultura organizacional? ¿Cómo saber si hoy estoy promoviendo interacciones efectivas en mi organización sin hablar de personas ni de equipos en general como cultura? ¿Cómo saber la efectividad de mis equipos de trabajo? ¿Y cómo mapear el perfil de mi cultura organizacional y el impacto que tiene en personas y en equipos? También hoy podemos mapear eso. ¿Existen polarizaciones en las culturas internas que nos impiden ejercer un liderazgo efectivo? Es decir, el hecho de que una fábrica, una sucursal, una agencia, un CEDIS del sureste tenga una cultura diferente que la del norte, ¿hace que yo como corporativo tenga un liderazgo inefectivo como grupo? ¿Lo has medido? ¿Lo podrías mapear? ¿Lo podrías medir? ¿Y en qué direcciones deberíamos de avanzar para ir consolidando estas interacciones entre las culturas de mi organización para poder ser más efectivos en la totalidad? ¿Y luego periódicamente cómo medir los avances cada seis meses, cada año? ¿Cómo saber que voy en el lugar correcto? ¿Cómo meter un métrico en mi dashboard o en mi tablero de control que tenga que ver con las diferentes culturas y subculturas de mi empresa? Esto entonces nos lleva a que no se trata de medir a personas para luego mejorar la cultura, sino hacer una medición de la cultura como tal. Y entonces ya ver si esto tendría que derivar en coaching individual, coaching grupal o amerita hacer un taller de reflexión en particular para mejorar la cultura, hacer un taller de consenso en caso de que haya diferentes visiones, diferentes culturas, hacer team buildings en donde lo que estemos buscando es mejorar específicamente la cultura, no la integración. O talleres de juegos o programas de desarrollabilidades que se hacen con recursos humanos y capacitación, articulación estratégica, entre otros. Pero lo importante como todo es primero saberlo medir y no nada más sacar el promedio de lo que opinan los individuos, diciendo que ese es el resultado de un equipo y peor aún, que el promedio de lo que opinan las personas de sí mismas pudiera ser el métrico de la cultura organizacional. Yo creo que hay medios hoy más poderosos para esto. Entonces, en una primera conclusión, creo que lo que necesitamos son plataformas de medición para el cambio, pero en este caso, plataformas o métodos que nos ayuden a evaluar la cultura para poder desarrollar más resultados, manteniendo a la unidad de un equipo. Y equipo puede ser el equipo directivo, puede ser el equipo familiar, el consejo familiar. Y esto va a implicar que el cambio que queremos hacer, obviamente positivo, debe de estar basado en el aprendizaje de nuevos valores y creencias que hayan las conductas, es decir, tener que aprender cosas nuevas. Tener una base unificada para la medición de perfiles de liderazgo de personas, equipos y culturas. Esto es un punto muy importante. Muchas organizaciones utilizan diversos assessments o evaluaciones, todas son buenas, todas son buenas, pero tienen unas evaluaciones para medir personas, otras evaluaciones para medir equipos y otras herramientas para medir cultura organizacional. Pero no es la misma, el mismo modelo y por lo tanto no es la misma vara para medir a personas, grupos y culturas. Existen métodos que bajo la misma teoría y la misma, el mismo modelo paramétrico, se pueden medir tanto a personas, equipos y culturas. Y esto tiene una ventaja, porque bajo una misma métrica usted podría medir los tres segmentos que le estoy platicando. Esto implica una base paramétrica académicamente válida y confiable para medir programas internos de desarrollo de una cultura organizacional efectiva que después derive en equipos y después derive hasta personas. Es un enfoque sistémico lo que necesitamos en donde no nos interese mejorar una cultura o una subcultura, sino mejorar el conjunto como objetivo común y las interacciones que hay entre las partes, sean subculturas, sean equipos o sean personas. Y que haya una clara relación entre el sistema de reconocimiento, y la cultura organizacional. En este sentido, pues uno de los modelos que más se utiliza, y que además puede permitir unas gráficas muy interesantes, es el systemic multiple level observation of groups. Si usted lo que quisiera es tener mapeadas todas sus sucursales, en términos de cultura organizacional, quisiera tener mapeadas también diferentes subgrupos dentro de una misma organización, pues sería interesante. Créame que la cultura que se genera en una fábrica japonesa, asiática, que está establecida en México, la cultura es diferente que si esa misma fábrica estuviera establecida en otro país, porque existe la multiculturalidad. Entonces necesitamos hoy modelos que nos permitan hacer esos cambios. El símbolo, que es simplemente el acróstico, o el acrónimo en inglés, de lo que es systemic multiple level observation of groups, es un modelo sistémico de múltiples niveles para medir, por ejemplo, una cultura, pero medirla desde distintas perspectivas. Después le voy a enseñar cómo se hace. Y evidentemente aquí, pues es para observarla el proceso social. Por eso es que se habla de grupos. Tiene todo un sustento teórico. Nace por el doctor Robert Bales en la Universidad de Harvard y él estaba más en el análisis de procesos de interacción social. ¿Está bien? Y por lo tanto, el proceso de observación sistémica de estos grupos, procesos y procesos sociales. También utiliza un campo de fuerzas, que al final lo vamos a presentar como un plano cartesiano, pero esto nos va a permitir tener no solamente adjetivos, sino también tener números. Y creo que esto es importante, sobre todo para la alta dirección, tener números. No solamente que nos digan, como siempre digo, que te digan gordito, a que tú sepas cuántos triglicéridos tienes. Como ya habíamos platicado, pues existen más de 600 palabras en cualquier idioma que nos pueden ayudar a saber si hay un líder efectivo o no, o si hay una cultura efectiva o no. En el modelo Simlog, lo que buscamos es tener números. Y por lo tanto, en lugar de mapear a una persona con 600 adjetivos, lo podemos mapear solamente con tres componentes principales. Si algún se sabe estadística, pues entonces esta palabra de componentes le suena común. Básicamente tenemos un plano cartesiano que es de tres dimensiones. El eje X, que es el horizontal. Si te vas a la derecha, eres una cultura muy amigable, muy de trabajo en equipo, muy democrática. Si te vas hacia la izquierda, eres una cultura donde los valores que predominan guían, conductas de individualismo, el pionero del oeste. Si te vas para arriba, es que aceptas la autoridad, respetas los procedimientos, respetas la ley. Y si te vas hacia abajo, es una cultura un poquito más opuesta a la autoridad. Aquí no hay ni bueno ni malo, no hay ni bueno ni malo. Simplemente eres un poco más rebelde, eres cuestionador del status quo. Ese sería un poquito si te vas hacia abajo. Y el tercer eje, que sería el eje Z, que sería hacia enfrente o hacia atrás de usted, que me está viendo, lo vamos a mapear con gráficas de burbujas. Entonces, si el círculo es pequeño, quiere decir que está atrás, es una bola más pequeña. Y eso son personas o culturas, perdón, más introvertidas, más calladas. Y si el círculo es más grande, quiere decir que usted lo tiene enfrente. Y por lo tanto, son culturas organizacionales más dominantes, más extrovertidas, ¿verdad? En general. Entonces, hoy podemos mapear las culturas en base a estos tres ejes. Podemos mapear personas y equipos también. Esto hace que los diferentes adjetivos o atributos, ¿verdad? De un buen líder, los podamos también mapear hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia el fondo y hacia adelante. Entonces, las letras que se ven chiquitas, pues, son letritas que denostan una cultura o valores que guían culturas más calladitas, más introvertidas. Y las letras rojas, pues, son las que son culturas organizacionales, adjetivos que marcan culturas organizacionales más extrovertidas, más dominantes, ¿no? hacia la derecha, hacia la derecha más amistosas, más trabajo en equipo, hacia la izquierda, más individualistas, hacia arriba, más para dar resultados, más respetando la autoridad. Y hacia abajo, pues, pueden ser también entusiastas, rebeldes, creativos, innovadores, ¿no? cuestionadores. Esa es la manera en que el modelo funciona. Ahora, en la práctica, pues, podemos medir personas, podemos medir equipos y organizaciones. Lo que nos interesa el día de hoy, platicando con ustedes, pues, que este modelo que nos puede, tridimensional, nos puede ayudar a mapear una cultura organizacional. Los miembros de la organización evalúan diferentes conceptos. Es decir, podemos poner a, voy a poner un ejemplo, 160 personas evaluando la cultura que viven en su organización o en tu organización. Podríamos también evaluar, poner a dos equipos evaluando a la cultura y evaluando a los otros equipos. Un equipo A evaluando al equipo B. Pueden ser ustedes y los clientes también. Y puede haber una evaluación, como ya lo mencioné, directamente con un mercado. Y esto funciona mucho, sobre todo si quieres fortalecer tus relaciones con algún cliente en particular. El uso y beneficio que tiene el modelo de Simblock, pero en particular el de cultura. Y ustedes lo van a ver ahí en letras negritas. Pues, sí, es un modelo que se puede utilizar para reclutamiento, para programas de desarrollo individual. Pero para cultura nos ayuda mucho para hacer talleres de team building, no los de juegos, talleres de team building de alta intensidad, con ganas de hacer ejercicios de planeación para orientarnos hacia la efectividad de la cultura. Funciona muy bien para medir cuando hay fusión de empresas, porque las dos empresas tenían su propia cultura. Entonces, mapear las dos culturas y la que compra o se fusiona con la otra, ¿qué podemos guardar o cuidar de lo bueno de las dos? Medición, obviamente, de la cultura organizacional y medición de las subculturas que existen en una misma organización. Mejora de relaciones corporativas con clientes. Mejora de la interacción entre diferentes áreas o divisionales, sucursales, regionales. Y aplica muy bien para el desarrollo de habilidades cuando existe multiculturalidad. Es decir, cuando existen ejecutivos, expatriados, personas en donde, pues, hay de diferentes países conviviendo en una misma organización. Entonces, nos ayuda muchísimo y repito, son mediciones académicamente válidas y confiables. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, básicamente, la medición del modelo de Simlock, se hace con el modelo Simlock, pero lo que hace el modelo que dice en Simlock, es entender cuáles son los valores y creencias que guían conductas, que finalmente estas conductas o comportamientos nos llevan a dar resultado. Entonces, ¿cómo medir estos valores y creencias que hay en la cultura organizacional? Esto es lo que mide el modelo. Sabemos, y no soy el único, sino muchísimos autores, investigadores, han hablado de cuáles son los adjetivos que te hacen altamente efectivo. Ustedes pueden ver en la lámina algunos de ellos, activo, integrador, articulador, unificador, democrático, entre otros, pero no hay números. Es decir, ¿qué tanto, qué tan unificador soy o qué tan democrático soy o qué tan rebelde soy? Al menos en esta lámina no se puede ver, solo son puros adjetivos. ¿Cómo poderlo ver en términos de una lámina? Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Porque a lo mejor es importante que ustedes lo vean o lo sepan. Pues básicamente es que primero hay que definir si se va a medir la cultura, equipos o personas. Evidentemente hay un proceso de evaluación, de medición. El cuestionario de Simblock tiene 26 elementos, solamente que el mismo cuestionario de 26 elementos se utiliza varias veces para medir desde diferentes perspectivas. Esas se las platico al rato con algunos ejemplos. Obviamente hay un análisis de datos, elaboración de reportes. Y lo más importante de cualquier medición, inclusive usted seguramente hace mediciones en su empresa, es que exista la retro. Entonces, tiene que haber una retroalimentación a quienes efectuaron la medición. Cuando se mide la cultura, pues la primera retro tiene que ir a la alta dirección, al corporativo y eventualmente también con el personal clave que está dentro de la empresa. Y ya de ahí se pueden decidir planes de acción para las personas, para los equipos o como organización y evaluación, seguimiento y control como en cualquier proyecto. ¿Cómo se ve, por ejemplo, este plano cartesiano o este campo de fuerzas cuando lo queremos ver en términos de un equipo de personas? Es decir, así es como podríamos nosotros mapear a diferentes individuos en nuestro campo de fuerzas. Usted se da cuenta si este fuera el equipo directivo, pues no todos tienen los mismos valores y creencias y por lo tanto no todos tienen los mismos comportamientos. Y estas diferencias en los comportamientos pudiera ser causa del por qué hay polarización entre el equipo directivo o entre el equipo ejecutivo. Pero esa es una manera de mapearlo. Así es decir, no falta el tibio, ¿no? Siempre. Y depende de dónde estés localizado, nos ayuda a nosotros a generar planes de acción desde el punto de vista individual. Este es un ejemplo de un mapa individual y de equipos. También se pueden mapear grupos como tal. Podemos tener muy clarito cómo es el equipo de gerencial de operaciones, el equipo gerencial o directivo de administración y finanzas, de ventas, de marketing, de sistemas, de logística, de mantenimiento y de recursos humanos. Y esto le da una idea al equipo directivo corporativo del por qué también no lo voy a decir así entre comillas, no se llevan bien entre los gerentes o no se llevan bien entre las áreas. Es decir, no, no se están conviviendo con los mismos valores que guían conductas altamente efectivas solamente por tener polarización entre los diferentes grupos de una organización. Ahora esto que antes eran solamente adjetivos, pues lo podemos hoy traducir más a números. Este modelo de Simlog, ¿cómo puede medir culturas? Pues básicamente a diferencia de los diagramas que vimos hace rato, podríamos medir, por ejemplo, cómo es la cultura que se vive en el edificio del llamado corporativo, pero aquí estamos estratificando por cuál es la cultura que se vive en el corporativo los no sindicalizados y en el corporativo los sindicalizados, si es que fuera el caso. Y podemos empezar a mapear si es que se tienen la regional 1, sindicalizados, no sindicalizados, la regional 2, la regional 2, sindicalizados, no sindicalizados y la regional 3. Y no estoy hablando de personas ni estoy hablando de los equipos ejecutivos, sino en cada uno de estos segmentos se entrevista a un centenar de personas, que nos ayudan a evaluar cuál es la cultura que están viviendo en sus diferentes oficinas o regionales. Y esto nos da una idea de dónde, sobre todo los estrategas que van a ver la mejora del clima y la mejora de la cultura misma, qué planes de acción tendríamos que ejecutar. Y una de las cosas que hace este modelo es que una de las preguntas que se hacen en los cuestionarios es, ¿cómo te tienes que comportar para ser premiado, reconocido, incentivado? Es decir, se hace una evaluación no solo de la cultura, sino del sistema de reconocimientos e incentivos. Y este también lo podemos mapear. Y este tiene un valor muy importante de hacia dónde está la zanahoria y cuáles son los valores que está promoviendo esta zanahoria, a diferencia de los que consideramos nosotros los valores altamente efectivos. También, evidentemente, si yo fuera una cámara de comercio, por poner un ejemplo, tengo diferentes grupos que están agremiados a mi cámara de comercio y turismo, los abarroteros, los hoteleros, los zapateros, los de sistemas, los contadores, los de agencias de viajes, entre otros. Entonces, yo como cámara, ¿cómo tengo mapeadas las diferentes culturas por los diferentes gremios que tengo y cuáles son los planes de acción que puedo ejercer para hacer a mis agremiados altamente efectivos en sus diferentes subculturas de una cultura general? Esto también se puede mapear. Aquí lo importante es que podemos nosotros también estar viendo si vemos a las personas o a los dirigentes o a los diferentes estratos. Podemos ver la cultura de los directores, la cultura de los gerentes y en este ejemplo, la cultura de los directores mexicanos y de los directores de un país asiático, japoneses, por ejemplo. ¿Cuál es la cultura de los gerentes mexicanos y japoneses? ¿Cuál es la cultura de los operadores japoneses y mexicanos? Que conviven en una misma fábrica, a lo mejor aquí en la zona de automotriz de México. Y entonces entendemos cómo el porqué de muchas cosas y el porqué hay de repente polarizaciones entre los individuos, aunque sean de la misma del mismo origen étnico. Está bien, pero podemos mapearlos de manera científica, digo yo, y generar planes de trabajo mucho más certeros. Los diferentes cuadrantes, como ustedes han estado viendo, pues nos ayudan a decir si eres trabajo en equipo y además respetas y dar resultados, eres un cuadrante. Si eres más individualista, aunque de resultados, pues tienes otro tipo de características, no eres más autoritario, más perfeccionista. Si estás del lado individualista y además eres rebelde, pues normalmente estás muy en contra de todo, eres un poco cínico. Y si estás del lado de trabajo en equipo y además eres un poco rebelde, pues eres un soñador. Entonces esto, digo, lo estamos uniendo con esas palabras, aunque los reportes, pues normalmente son como de dos, tres pulgadas, de una a dos pulgadas, más o menos de entre dos y seis centímetros, pues sí son reportes bastante completos. Este es un ejemplo que hicimos hace años sobre las culturas que se veían desde fuera de los policías, del basurero, del bolero, del cartero, ¿no? Del microbusero. Y ustedes pueden ver cómo, también se preguntaba, ¿cómo deberían de ser sus culturas para ser los más efectivos? Y esa es esta bolita azul. Entonces podemos decir que las personas que contestaron los cuestionarios tienen muy claro lo que significa ser altamente efectivo. De hecho, está muy cerca de este que dice MEP, que sería el perfil de las organizaciones más efectivas, que lo tenemos mapeado. Y podríamos empezar a ver cómo se comportan las otras culturas o subculturas dependiendo de la profesión. Tenemos también ejemplos. Estos se han hecho en Estados Unidos por el grupo de consultores de Simlog, en donde se puede evaluar cuál es la cultura de los médicos, de los educadores, de los bancos, de los trabajadores sociales. Este los puede ver ahí, ¿no? O también dependiendo de si eres contador, maestro, trabajadora social, si eres de la bolsa, si eres abogado, entre otros, se han hecho estudios de cómo se mapean también las profesiones, las culturas de las profesiones. Espero que se esté dando cuenta que no es lo mismo que mapear a una persona o mapear a personas en un equipo o mapear al equipo gerencial. Aquí estamos mapeando las culturas. Ahora, nosotros sí tenemos una referencia muy confiable del perfil más efectivo. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Se lo platico muy rápido. Siempre que hacemos una pregunta, usamos el cuestionario, preguntamos auto-evalúate, auto-evalúa tu efectividad. Y después siempre les preguntamos para ti que ser altamente efectivo. Es decir, sería como una proyección de deseo, ¿no? De una idealización. Y esta efectividad, si nosotros la empezamos a mapear con varias personas, si usted se fija, empiezan a caer como en el mismo lugar. Le voy a enseñar una gráfica donde hay mil, mil respuestas. Esta sería la respuesta de mil personas. Creo que usted mismo se da cuenta que parece una campana, ¿no? Que hay un tendencia central ahí donde tratan de estar la mayoría de las respuestas. Y este es el que llamamos el perfil más efectivo. Entonces, tenemos a diferencia de otros modelos de medición, el parámetro de referencia del perfil más efectivo. Y también tenemos su campana estadística, que sería toda la sombra que está alrededor de las personas, de los equipos y de las culturas más efectivas. Esto lo que hace es que nuestro cuestionario de 26 también tenga una posición de donde deben de estar estadísticamente las personas más efectivas. No necesariamente siempre hay que estar al 100%. No siempre la barrita tiene que estar hasta la derecha. Sino algunos elementos de estos 26 tendrían que estar arriba, abajo. Y este perfil de las personas más efectivas, nosotros la podemos ubicar en el plano cartesiano en esa posición. Esa es la manera en que calculamos los diferentes reportes que se hacen. Entonces, en las gráficas que le mostramos, podemos ver la distancia que hay entre su cultura o entre tu cultura organizacional y este punto rojo, que es el perfil de las culturas más efectivas. Y en base a esa distancia, podemos calcular un índice de efectividad de tu cultura. Entonces, en este sentido podemos medir las culturas organizacionales. Por ejemplo, este es un ejemplo de una encuesta que se lició a 165 personas de una organización. y se les preguntó lo siguiente, ¿cómo debería de ser la cultura de tu organización para hacerla más efectiva? Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas está tratando de atinarle a dónde? Se parece a esta. Es decir, hay una tendencia al cuadrante 1, es decir, trabajo en equipo y generación de resultado, o sea, hacia arriba y hacia la derecha. Y en este sentido no podemos validar que al menos en esa organización, la gente en su mayoría sí sabe hacia dónde quiere ir como cultura organizacional. Podemos también en este sentido mapear el centro de esta dispersión que le mostramos anteriormente, que sería este food, que sería future, el futuro, la cultura futura, ¿cómo te gustaría que fuera tu cultura? Y la comparamos con el perfil más efectivo que es la verde. Entonces, la diferencia entre la campana verde, de qué es la de las personas, equipos y culturas más efectivas, la comparamos con la campana del deseo de las personas de esta organización. Y si se fija, el deseo de las de los trabajadores de esa organización, pues les gustaría tener una cultura que se acerca más o menos a un 84 por ciento de efectividad. Esto evidentemente nos ayuda también a tener una serie de reportes, no? Ahí están los 26 elementos, pero le repito, se generan más de 10 reportes y esto nos permite generar planes de acción. ¿Qué opinan las personas de su cultura actual? Si se fija, este es responder a la, respondieron las 26 preguntas, pero la pregunta principal era, ¿cómo evalúas la cultura de tu organización hoy? 165 personas y esta dispersión que usted ve ahí, el centro o la tendencia central sería este circulito azul, la campana más o menos es esta de color azul también, está como sombrito azul. Y qué tanto te acercas al perfil más efectivo, que es el verde, pues estás al 28, 29 por ciento. O sea, la efectividad de tu cultura organizacional en este ejemplo sería del 28 por ciento, 28, 29 por ciento. En comparación a las culturas más efectivas. Imagínese usted esto mapeado de sus diferentes sucursales, de sus diferentes sites, de sus diferentes divisionales, sedis, fábricas, plantas alrededor de todo el mundo. Hoy se puede mapear. Este sería el mapeo del, de, de, de cómo te tienes tú que comportar para que puedas ser acreedor a los premios, incentivos y reconocimientos. Cómo evalúas los valores que guían, que guía el sistema de rewards en inglés, de premios, reconocimientos, incentivos. Y si ustedes se fijan, más o menos la tendencia central de todas estas 165 respuestas, nos da muy cerca de la cultura organizacional actual. Es decir, los sistemas de reconocimiento tienen una relación directa con la cultura que se vive en la organización, independientemente de lo que tú tengas pegado en la pared. Pero el sistema de reconocimientos per se lo que está generando es un, una efectividad de más o menos del 37 por ciento con respecto al perfil de mayor efectividad, que es el, es la diferencia entre qué tan cerca está lo azul de lo verde, no? Pero bueno, esto lo platicamos para que vea que se pueden hacer cosas muy interesantes en las organizaciones, no solamente enfocándonos a las personas, sino a las culturas que se viven. Y esto le permite a RH o a recursos humanos también tener en el dashboard o en el tablero de indicadores métricos que sean propios de esto, no propios de la efectividad de la cultura. También podemos detectar si hay polarización entre las personas, como lo vemos en este mapa. Y se pueden generar planes de trabajo, verdad? Para poderlo resolver. Podemos también encontrar que hay diferencias entre los niveles o entre los grupos, como pusimos el ejemplo, no? De directores de diferentes etnias y culturas, backgrounds. Estas polarizaciones existen. Entonces, cómo hacer planes de trabajo para poderlo resolver? Y evidentemente, pues también dónde está mapeado tu sistema de rewards, tu sistema de reconocimientos? Y aquí estamos hablando de grupos, polarizaciones y culturas, no? Podríamos mapear como ya lo vimos en el ejemplo del corporativo y de las regionales. Imagínese que así se viera su mapa. Entonces, qué vamos a hacer en las otras plantas, qué vamos a hacer en los otros segmentos, qué vamos a hacer en los otros regionales? Y esto se puede convertir en toda una estrategia de parte de la estrategia de cambio medido en la organización, en una fusión, en una compra, en una joint venture o empresas que tienen sucursales y fábricas y todo por todo el mundo. Entonces, cómo desarrollar un liderazgo efectivo e inteligente? Pues lo primero es medirlo como en todos lados. Creo que hoy 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 el interés de estos que sepan que existen este tipo de mediciones que nos permiten tener números y no solamente pensar que se puede hacer en un principio de buena fe, no capacitando o haciendo primero en la medición de base, la línea de base y después ya se diseña la estrategia. No es lo mismo estar monitoreando los cambios en la cultura organizacional basada en ciertas preguntas que en índices que hoy lo podemos ver en términos de índices de efectividad. Es un ejemplo de un reporte después de un coaching que puede ser grupal, sobre todo si es cultura. Entonces, como conclusión, las organizaciones buscan el desarrollo de líderes, pero no de un liderazgo efectivo como un proceso social. Yo estoy de acuerdo que el liderazgo es todo. Eso sí, es decir, si la cabeza no está bien, el resto de la organización tampoco, pero para modificar una cultura necesitamos no solamente desarrollar líderes, sino procesos sociales que permitan un liderazgo efectivo que dé resultados y mantenga la unidad. Y esto va a implicar que existan mediciones periódicas y exista una retroalimentación hacia los diferentes actores, grupos, culturas, subculturas, subgrupos, unidades, sucursales, sedis, plantas. Y estas mediciones deben relacionarse con las mejoras e innovaciones que se realizan en todos los niveles de la organización. Es decir, cuando uno habla de calidad, mejora continua, Kaizen, innovación, ¿por qué no hay también mejoras que tengan que ver con la mejora de la efectividad de las culturas? Y es que no se hace porque no está tan fácil de medir, pero hoy tenemos forma de medirlo. Y esto le permite definitivamente a recursos humanos, por un lado, tener números que pueda subir a un tablero para estar monitoreando las diferentes culturas y subculturas, grupos, sucursales, sedis y demás que tenga en la organización. Pero también le va a permitir a RH estar midiendo el retorno de la inversión que hace en formación, desarrollo, reuniones, sesiones de integración, team buildings y otros. Es decir, hay más número que solamente buena fe. Esto entonces, pues en una gran conclusión, pues tenemos que mejorar el liderazgo para desarrollar una mejor cultura organizacional, pero para ello hay que medir, hay que retroalimentar y hay que desarrollar a todos los niveles o sites o sucursales o unidades de negocio, centros de trabajo de nuestra organización. Como siempre se ha dicho, lo hemos dicho, se dice en diferentes entornos, lo que no se mide no se mejora. Entonces el reto hoy es lograr el desarrollo de valores que guíen nuestros comportamientos hacia la efectividad de nuestra cultura organizacional. Pero primero hay que medirlo. Si tiene usted alguna pregunta de lo que hemos platicado el día de hoy, sobre todo, pues ver, ¿no? O algún comentario. Esto es algo muy interesante. No es algo típico en los assessments para que se utilizan en las organizaciones, que solo miden a personas en general. Aquí estamos midiendo realmente culturas y subculturas dentro de una misma organización, empresa o institución. Si tiene preguntas, por favor, escríbalas en el chat. Está bien. Aquí está a su lado. También nos puede escribir, como todo, a comunidad arroba queisen.com, comunidad arroba queisen.com. Y la verdad, pues nos gustaría que aprendiera con nuestros webinars. Tenemos todo esto ya más de dos años haciendo diferentes contenidos con diferentes expositores. Tenemos niveles introductorios, que son de corta duración y niveles de alto detalle, que son más o menos de más de 40 minutos, para que usted pueda tener conocimiento de alto nivel en idioma español. Entonces, si tiene preguntas, del lado derecho en el chat. Si quiere escribirnos a comunidad arroba queisen, le gustaría que tratáramos algún tema, también escríbanos allí. Le vamos a mandar una liga para que usted pueda compartir este webinar después, lo pueda volver a ver y lo pueda compartir con quien usted quiera. Compártaselo al de recursos humanos. A lo mejor es interesante que conozca este tipo de modelos. Y visite nuestra página, nuestro canal de YouTube. Es de queisen consultores en YouTube. Le estaremos mandando también las ligas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y compártelos. Y toca la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo contenido.